Muy bien, el día de hoy vamos a modelar un río, el cual se ubica en el departamento de Ica, en el cual se realizó el trabajo 1, que era las obras de captación, en este caso era el barraje para la construcción de la bocatoma. Entonces lo que nosotros hemos hecho es simplemente delimitar esta pequeña área en la cual vamos a insertar al IBER, que va a ser el programa con el que lo vamos a modelar, insertamos al IBER esta superficie, en un formato shape, como un shape file, y entonces lo que vamos a hacer es, primero, sacar la topografía de este pequeño cauce, y lo que vamos a hacer es trabajarlo con el GLOBALMAPER. El GLOBALMAPER, cuando nosotros lo importamos, lo importamos el archivo en KMZ, simplemente convertimos las cruces en nivel y simplemente exportamos en la parte de acá, export, que es en mi formato vector leader format, y escogemos shapefile, y damos ok, ok, y simplemente exportamos las líneas, le damos un nombre en el cual queremos que exporte, yo ya les he creado, acá tengo dos shapes, en el cual voy a trabajar. Entonces, para primero iniciar con el IBER, debemos de crear el programa en esta página de acá, que es de la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona Tech, que son prácticamente los creadores del IBER, y son los que le dan soporte a esta, le dan soporte al IBER. Entonces, acá en la parte de software, simplemente damos click, nos registramos y descargamos, y el descargar, nos sale, nos descarga este comprimido, y simplemente nosotros, lo descomprimimos, y instalamos, donde dice, según tu sistema operativo, si es de 32 bits, o si es de 64 bits, yo instalé de 64 bits, lo ejecuto con un administrador, y simplemente, fácil y sencillo, se instaló el programa, como pueden ver en acá, y el IBER. Y el IBER, este, tiene problemas, porque sabemos que, que se debe comprar una licencia, pero en el modo gratuito que te da la página, tiene, tiene problemas, pero, la misma página te da la solución, y te permite abrir el IBER, en modo prueba de fallos, como pueden ver en acá, y ver modo prueba de fallos, o sea, si pasa algo al IBER, abriendo, abriendo con ese, con este, con este modo, abre normalmente, y se puede trabajar sin ningún problema, como pueden ver, yo ya tengo en el común archivo local y trabajado, pero por aspectos de, académicos, voy a, crear nuevamente todo, vamos a abrir el IBER, abrimos el IBER, muy bien, y acá vamos a, vamos a crear, o guardarlo con un nombre, yo voy a poner el modelo 16, igual, el modelo 1.16, muy bien, y acá, simplemente voy a importar, lo que les dije, el shape que se había creado, busco mi carpeta, de la cual he guardado, está en IBER, ahí pueden verlo, también es otro formato, no, le doy malla, acepto, ok, ok, importado con éxito, como dice, y como pueden ver ahí, se observa, la superficie, la cual, la cual, hemos modelado, o la cual hemos importado, a través del Global Mapper, pero con ayuda del Google Earth, ahí pueden ver, la similitud que hay, este es uno de los métodos para trabajar, con del IBER, y simplemente, acá se tiene que, configurar todo, en cuanto a lo que es los datos, en acá te van a pedir datos, para hidrodinámica, por ejemplo, condiciones de contorno, y insertar en acá los, los, los regímenes para, para crítico y subcrítico, en acá, en acá se ponen los tiempos y los caudales, que son de los histogramas, simplemente, como les decía, en acá, simplemente vamos a insertar, todo lo que son los tiempos, los caudales, en cuanto a público, por segundo, los tiempos y caudales, y eso sería, para la entrada, y acá también, para la salida, es decir, que, el caudal que entra, y el caudal que sale, ya, entonces, en esta, en esta parte de acá, es donde nos vamos a ir a, a configurar todo eso, y además de eso, nos configuramos en la rugosidad, el uso de suelo, el manning, tal como se hacía en el ECRAZ, y simplemente, se insertan esos datos, y si nosotros queremos meter más datos, como es el viento, el transporte de sedimentos, también se, se ingresa, y así mismo, la calidad de agua, la calidad de agua, que, más que todo, sería para un análisis ya este, ambiental, no tipo ambiental, entonces, es una de las maneras de trabajar con superficies, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera, que es este, que es creando, o obteniendo una imagen satelital, simplemente, creamos otro proyecto, que sería el MODE 17, modelo 17, entonces, lo que yo voy a hacer es crear un, una imagen satelital, y eso como se hace, simplemente nos vamos a, a descargar el programa, universal map downloader, que sería eso de acá, ese es el programa, el programa, lo descargué de, de esta página de acá, donde, donde lo descargué es gratis, y me, y obtuve, y me, y obtuve, el programa, y entonces, con este programa, lo que simplemente, pasamos a exponerlo, la longitud, la latitud, de nuestro polígono, vamos a estar, y, nos arrojan la imagen, y simplemente, nosotros acá elegimos los satélites, el satélite, y el satélite va, va a obtener una imagen de ese lugar, y nos va a dar, y nos va a dar estas imágenes, que tenemos en acá, como pueden ver, es la imagen que, que el, que el satélite me, me proporciona, y es con la que yo voy a trabajar, simplemente, pongo archivo, vista, bueno, ya lo creamos, ya no, el archivo 17, vista, imagen de fondo, tamaño real, y mi imagen de fondo, sería, la que está, en mi carpeta IV, imagen de fondo, la imagen número 13, acá tenemos que poner, la esquina inferior izquierda, la esquina inferior derecha, y la esquina inferior derecha de la imagen, la dirección superior de la imagen, Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra imagen insertada, y simplemente lo que vamos a hacer es trazar líneas del río, de todo el recorrido del río, vamos un poco más de zoom para ver mejor, y de esta manera juntamos todo, y así mismo juntamos para, creamos los polígonos para también los, para sus bordes, para sus lados, para sus rellenos, acá lo juntamos con textos, juntar, escape, muy bien, también creamos el relleno, que serían sus bordes, no sus lados simplemente, y le voy a dar toda esta distancia, lo que le voy a dar, juntar, tienen que estar juntos, muy bien, y eso de acá también juntamos, muy bien, con textos, juntar, y lo juntamos, ya está, ese sería uno de los primeros pasos, y también tenemos el relleno de la misma manera para el otro lado, juntamos, con textos, juntar, con textos, vamos a juntar, y creamos, todo lo que es eso, y acá juntamos también, ya está, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, irnos a geometría, crear, vamos a crear este, las superficies, pero antes de, antes de crear el ejercicio, debemos nosotros, eh, en acá, en esta parte de acá en vista, en vista debemos de, muy bien, entonces lo que, una vez ya creados los polígonos, lo que vamos a hacer es, entrar a geometría, crear, perdón, edición, y vamos a colapsar las imágenes, el modelo, y una vez colapsado el modelo, lo que vamos a hacer es, entrar a geometría, y crear las superficies, por contorno, que vamos a hacer, está, lo que vamos a hacer, entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un punto y después, entonces vamos a hacer un punto, muy bien, creamos las superficies en esta parte de acá vamos a crear superficie nodes nodes por búsqueda damos clic a nuestros polígonos y se crean nuestras superficies muy bien muy bien, una vez creado ya las superficies en nuestro modelo lo que vamos a hacer ahora es insertar los datos, como les dije antes en esta parte de acá los datos de biodinámica, las condiciones de contorno tal cual el HECRAS vamos a insertar todo lo que son los tiempos y los caudales o sea el histograma yo voy a insertar unos datos de primero acá el 0 para un tiempo de 600 segundos por un tiempo de 1200 por un tiempo de 200 y uno más que sería el de 3600 con un caudal de 0 va a tener 0 y en 3600 también va a tener 0 que sería el final y para 600 va a tener un caudal de 80 para 1200 un caudal de 100 para 2000 un caudal de 50 y es la entrada vamos a asignar la entrada asignar vamos a asignar por donde va a entrar sería por la parte de arriba la parte de arriba muy bien ahora para la salida vamos a un flujo subcrítico nivel dado y vamos a terminar simplemente terminamos y en acá vamos a asignar la salida la salida estaría en este cuarto de acá y terminamos simplemente cerramos Y ahora vamos a insertar los datos de las condiciones iniciales, ahora vamos a insertar las condiciones iniciales para cada uno de los orificios, y acabamos de asignar a todo lo que son los rosados, que serían las condiciones iniciales, y terminamos, y cerramos, y una vez hecho eso, vamos a seguir insertando la rugosidad, y acuérdense el uso del suelo, de acá en esta parte de acá sale que es el río, el río va a ser esta parte de acá, con un manning de 0.035, sabemos eso, fue los ríos, vamos a asignar, en superficies, de toda esta parte de acá, muy bien, terminamos, y ahora seleccionamos suelo desnudo, que sería para esta parte de acá, o también se podría considerar en esta parte de acá, para la parte del tal cerro, lo voy a considerar como un suelo desnudo, con un manning de 0.023, lo voy a asignar, y en esta parte de acá le voy a poner el cajillo de agitación, agitación, otro que lo podría considerar sería, radera, bosque, un lugar donde hay arbustos, un manning 0.05, voy a asignar, en modo superficie, esta parte de acá, terminamos y cerramos, muy bien, una vez realizado todo eso, vamos a proceder a, ya a crear la malla, lo que es la malla, muy bien, ahora vamos a asignar los tamaños para nuestras, para nuestras, nuestras mallas, vamos a asignar a tamaño de la superficie, vamos a ponerle un 30, vamos a asignar esta parte de acá, damos enter, y asignamos, asignamos 30 esta y también 30 esta de acá, y simplemente damos enter, cerramos y asignamos nuevamente, 1 de 15, que es para la parte de adentro, muy bien, una vez hecho eso, vamos a malla, y simplemente generamos la malla, vamos a asignar un tamaño, no nos permite, dice que tenemos que asignar un tamaño primero, vamos a asignar un tamaño de 15 para esto de acá, muy bien, y cerramos, vamos a malla, generar malla, acertar, y hasta nuestra malla, malla generada, dicen, ponemos ver malla, y aquí ya está generada nuestra malla, como pueden observar, en esta parte de acá, ya se generó la, ya se generó la malla, para su posterior modelamiento, no, muy bien, entonces lo que podemos poner acá es, utilidades, geometría, vista, en malla dibujar, vamos a dibujar los, los, los superficies, no, y ahí pueden ver, que se dibujó la superficie, tanto del río, como de, como de, de los aledaños que serían sus bordes, no, esta es la correcta posición del río, no pueden observar, y ese sería nuestro, nuestro, nuestros bordes, nuestros bordes, es decir, el rojo sería nuestro, nuestro río, vendría a ser, y simplemente vamos a, ya una vez hecho eso, vamos a proceder a, a retirar, a hacer el post proceso, el post proceso, y lo pueden ver, damos clic en acá, ventana de resultados, los 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 resultados, pero para eso, primero tenemos que, tenemos que apagar la, apagar este layer de acá, que de la imagen. Y damos en calcular, ponemos en acá en calcular. Muy bien, en acá, en esta parte de acá nos olvidamos poner este, nos olvidamos, nos olvidamos de calcular esto, damos calcular y en acá nos dice que el proceso ha empezado, lo aceptamos y ya se calculó todo, ha finalizado y simplemente nos vamos al post proceso. En el post proceso nos vamos a ver resultados, en esta parte de acá, en acá seleccionamos áreas coloreadas suaves y hidráulicas muy bien, hidráulicas, aquí tenemos el calado, ponemos a aplicar y cerramos. Y ahí queremos ver cómo es el comportamiento del río. Vamos a ver este, hacer una animación, vamos a retrasar esto de acá, a un número mayor, digamos de 2.000. Y como pueden ver ustedes, esta sería la animación en lo que es respecto al río. Está en un tiempo muy rápido porque las dimensiones o el tramo que hemos cogido es muy corto, entonces no hay manera de que, de que, de que esto de acá sea una animación más, 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 más visual, simplemente es rápida. Trato de, de reemplazar. Vamos a probar con un tiempo de 20 segundos. y de la misma manera, hasta simplemente, simplemente, no, no lo corre porque, porque es un, es un tramo muy corto, entonces el tiempo pasa muy rápido y simplemente hace eso, ¿no? Vamos a cambiar este, ¿no? Vamos a cambiar, este, una, una animación para, para otra, para el, para el número el flow, digamos. O simplemente para el caudal específico, o para la velocidad, para la velocidad en X, o para la velocidad de 1 m por segundo. Lo aplicamos, cerramos, y vamos a ver la animación. Muy bien, este diría, en cuanto a la velocidad del, de esta parte de acá del río, ¿no? En acá pueden ver el rojo, es una velocidad de 3.124 m por segundo, y la parte que es más abierta, o más, como un tipo de fecha y llenura, es una velocidad de 0.84, que es menor, ¿no? Y en acá se sobreentiende que es, este color rojo, es, es mayor, o una mayor velocidad porque acá hay un estrechamiento, hay un estrechamiento, entonces el caudal es, 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 la velocidad es mayor porque el área es más pequeña. Muy bien, este sería todo en cuanto al, al modelamiento en el, en el, en el programa Iber. Muchas gracias. Muchas gracias.